...y después te van a caer unas gotas de sangre del oído. Todo bien, porque no... Bueno, ya todo el video. Yo no lijame, pero vi el Rey León. Yo quiero los mismos abuelos. Buenísimo. El secreto de la... Yo sé lo que es y les pido el cuento. Una vez que ya estamos en el bosque, estamos probando esa comida. No, 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 no. Y le quedan acá hasta 360. Lleardo, perfecto. Lleardo. Que se mancharon. Buenísimo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Jajaja! 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 ¿Qué haces? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video